Como una salsa no te quiero ver Venga de aquí en el joven y venga Escucho todo Y cuando a ti nos vemos con todos los ojos En el final No hay ninguna más No importa con nuestro amor Te quiero amor Amor venido Murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor venido Murmura por las calles Pero no importa Y en el confesor ¿Todo el mundo listo? Ok Yo voy a tocar la lluvia ¡Libera toda la cinta! ¡Libera toda la cinta! ¡Libera toda la forte! Nunca se importa Todo esto te quiero Además de ti El dinero Por hacer el salón Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que diga También la sociedad A mi solo importa Nuestro amor Amor prohibido Por la Italia Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Por la Italia Y mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Ni me empieza a calmar Y mi corazón se enloquece Y mi corazón se enloquece Ya no se nombrará Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Es que empecé A ver, a ver, a ver, mi gente De Reino Sosama Unifaz ¡Ya se cansaron! A ver, a ver, a ver Como que no se escuchó No nos escuchamos bien ¡Ya se cansaron! Entonces queremos dar a toda la gente Con las manos arriba ¡Arriba! 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 Y desde más atrás ¿Dónde están todas las solteras? ¿Dónde están las tóxicas? Pero sobre todo ¿Dónde están las princesas De Reino Sosama Unifaz? ¡Arriba! ¡Arriba! y a cómo la raza